La Procuraduría General de Justicia informa que por conducto del agente del Ministerio Público, especializado en la investigación de robo de vehículos, se ejercitó acción penal en contra de César Alvarado Álvarez, de 37 años de edad, quien en días pasados fue asegurado en posesión de un vehículo que cuenta con reporte de robo. El pasado 30 de noviembre, elementos de la Policía Municipal de San José, Chiapa, se encontraban realizando un operativo en la calle 16 Oriente del municipio antes referido, cuando se percataron que se encontraba estacionado un tractocamión internacional color blanco con placas de circulación del Servicio Público Federal, por lo que al solicitarle a su conductor la documentación de la unidad, este refirió no contar con la misma. Derivado de lo anterior, el agente del Ministerio Público realizó las primeras indagatorias, logrando establecer que este sujeto sustrajo el camión en el estado de Veracruz. Una vez que se realizaron las investigaciones y diligencias que permitieron acreditar el ilícito, César Alvarado Álvarez fue consignado al juez penal de Tepeaca bajo cargos por traslado de un vehículo robado grave.